Mi nombre es Florentino Juárez Pérez, yo soy el cubante regional de la región Mixteca. Como parte del operativo Semana Santa Segura 2019, los elementos de la policía estatal destacamentados en la región Mixteca, te recomendamos que siempre tengas dentro de tus objetos personales algún número de un familiar al cual llamar en caso de una emergencia. Trabajemos juntos por tu seguridad.